¡Oh! ¡Esto es! Observo esta extraordinaria evidencia. Tres esferas se mueven a pocos metros de las copas de los árboles. Y sus desplazamientos son de forma inteligente en la ciudad de Wisconsin, Estados Unidos, el 7 de junio del 2023. Veamos con atención. En cámara lenta podemos apreciar con mayor calidad cómo estos tres objetos interactúan intercambiando su posición conforme avanzan. En el acercamiento podemos apreciar sus características. ¿Por qué se presentaron en este sitio? No lo sabemos, pero definitivamente nos llama la atención su extraño comportamiento. En los Estados Unidos, en el año 2017, se registró un impactante encuentro de una esfera cerca del camino. Se ve como viene a nosotros, hermano. ¡Wow, wow! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero su comportamiento es lo que más nos llama la atención. Observemos con atención. Al seguir al automóvil, en un momento, se acerca directamente hacia este y cruza sobre el techo y continúa avanzando del otro lado del camino. Un comportamiento impactante y además inteligente por parte de esta esfera. Otra evidencia extraordinaria que muestra cómo estas esferas presentan movimientos complejos. Ocurrió en Rusia, a bordo de un tren en circulación, el pasajero va grabando con su celular hacia afuera y una esfera aparece y en un momento cruza el vidrio de forma increíble y continúa moviéndose en el interior del vagón, mientras la persona sigue grabando y al final se aleja traspasando la puerta. Observemos de nueva cuenta. Parece no creíble, pero las imágenes confirman que estas esferas se mueven de forma sumamente extraña. El día 3 de enero del 2020, en Lima, Perú, una persona registró cómo se acercó una esfera que en un momento gira y acelera de forma hipersónica, alejándose de forma vertical hacia el cielo. Veamos de nueva cuenta cómo ocurre esto. La esfera reacciona al acercarse a la zona donde se encontraban las personas y realiza estos movimientos inteligentes, demostrándonos que se trata de una alta tecnología, la cual no parece ser humana. Por favor. Y... Y... Gracias.